También anda muy juicioso, es el exgerente de LIDEA y exsecretario de la Alcaldía de Medellín, Mauricio Pérez, en su campaña para llegar a la gobernación de Antioquia, respaldado por Compromiso Ciudadano y el Fajardismo. Pérez, quien nos contó que también tienen candidatos territoriales en al menos 20 municipios de Antioquia, tiene claros los objetivos en los que centraría su programa de gobierno. Lo que yo estoy haciendo es tomar las banderas de un grupo de personas que entiende la política, que entiende la sociedad de esta forma, que le apuesta a la educación, que lucha contra la corrupción, que propone encuentro entre las personas, que deja la polarización, y eso es lo que yo represento. Y aquí me despido. Estén atentos porque en Noticias Telemedellín y en www.telemedellín.tv le estamos siguiendo el paso a la dinámica política.